El presidente francés, Nicolas Sarkozy, podría anunciar esta semana su candidatura oficial para las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo 22 de abril. A dos meses de la primera vuelta de estos comicios, el diario conservador Le Figaro sirvió de trampolín este fin de semana para el lanzamiento de la campaña electoral. Sarkozy aún no ha oficializado su candidatura. En la entrevista, el mandatario comprometió a reformar el sistema de educación y hacerle frente al desempleo. El jefe de Estado deberá luchar para recuperar los votos perdidos por la crisis económica. ¡Suscríbete al canal!